Se viene la Navidad y no sabemos qué mierda regalar, qué regalamos. Lo peor cuando vos tenés que comprar algo y todavía sos Papá Noel es, ¿qué le digo? Por ejemplo, hace poquito una conocida me escribió y me dice, no, le compré algo a mi hijo y me preguntó si Papá Noel compraba en Carrefour. El pibe se dio cuenta porque tenía la etiqueta de Carrefour ahí todavía. Pero eso no todo, lo mejor y lo peor a la vez es la comida de las fiestas. Digámosle no al pan dulce con fruta brillantada, que la brillantada no tiene un carajo y lo único que tiene es un gusto de mierda. Digámosle sí al pan dulce con dulce de leche y chocolate. Digámosle no a la bibliotecnia, digámosle sí al ferné. También llamemos las cosas por su nombre. 24 es Nochebuena y 25 es el Día Internacional de la Comida Recalentada. ¡Eh, vamos a brindar! ¿Qué brindar? Dame los regalos, la concha de tu madre. Ahora sí, les deseo una feliz Navidad y que terminen de la mejor manera.